Silvestre Francisco Dangón Corrales Urumita, 12 de mayo de 1980 Desde muy pequeño demostró que llevaba la cultura vallenata en sus venas Tanto así que su padre lo escribió en diferentes festivales de canto infantil Dangón interpretaba varias canciones de su padrino Jorge Uñate Y con el tiempo su familia tomó la decisión de radicarse en la ciudad de Bogotá Para apoyar a su hijo con su carrera artística Silvestre comienza con su primer compañero musical Coco Zabaleta Año 2002 Logra grabar su primer trabajo discográfico junto a Román López Tanto para ti Fue durante esa época que conoció a su amigo y también cantante vallenato Caled Morales Año 2003 Juancho de la Esprella trabajaba de la mano de Peter Manjarres Pero toma la decisión de unirse a Silvestre Dangón Y en el 2003 lanzan juntos un álbum llamado Lo Mejor para los Dos Trece canciones hicieron parte de este álbum La Pinta Chévere, Nuestra Vida, Ni en Pintura, entre otras Pero una de las canciones que le dio más reconocimiento a este álbum fue Mi Amor por Ella Año 2004 Su siguiente álbum fue Más Unidos que Nunca Publicado el 13 de junio de 2004 contenía 14 canciones Con este álbum Silvestre Dangón y de la Esprella se consolidan como uno de los grupos de mayor éxito en este género Gracias a la aceptación de una exitosa canción llamada La Colegiala Año 2005 Silvestre y de la Esprella lanzan su tercer álbum juntos llamado Ponte a la Moda Este álbum les dio mucha fuerza en Colombia pero principalmente en los Estados Unidos Y varias canciones hicieron parte de este álbum entre ellas Dile, La Pareja del Momento, El Tao Tao, entre otras Pero sin lugar a dudas una de las más pedidas en radio de ese álbum fue La Indiferencia Año 2006 Lanzan el álbum La Fama Año 2008 Lanzan el álbum El Original Año 2010 El Cantinero Año 2011 No me compares con nadie Después de muchos años juntos Silvestre y Juancho de la Esprella Toman la decisión de no seguir juntos como Fórmula Vallenata Y para sorpresa de muchos En el año 2012 Silvestre anuncia oficialmente Su nuevo acordeonero Rolando Ochoa Año 2013 Silvestre de Angón y Rolando Ochoa lanzan un álbum llamado La Novena Batalla Noveno álbum musical de Silvestre de Angón Contaba con 13 canciones Pero una de las que más resaltan de este álbum fueron La Difunta Culpa de los Dos Loco Paranoico Y Lo Ajeno Se Respeta 2014 a 2021 A comienzos del 2014 Silvestre da la noticia Que su nuevo acordeonero será su primo Lucas Dangón Sacaron juntos 4 álbumes musicales 2014 Sigo Invicto 2017 Gente Valiente 2018 Esto es Vida Y 2020 Las Locuras Mías En la actualidad Silvestre de Angón está con una nueva Fórmula Vallenata Junto al acordeonero Rubén Lanao Hemos visto parte de la evolución musical de Silvestre de Angón Y hoy queremos desearle feliz cumpleaños Aquí en la calle La Manda Más Atención ¡Gracias!